hola hola qué tal cómo están un besote a cada uno de ustedes gracias por estarme acompañando para nuestras ricas gelatinas cítricas esto es lo que vamos a estar ocupando una gelatina de sabor limón para prepararse en agua vamos a estar ocupando gelatina sabor limón amarillo yo aquí tengo dos cajitas y un sobre de grenetina de 7 gramos o gelatina sin sabor también puede ser una cucharada de grenetina si tienes grenetina suelta la razón que estoy utilizando dos cajitas es porque cada cajita como pueden ver aquí solamente tiene 3 onzas o 85 gramos así que es necesario que utilicemos dos cajitas para que sea el mismo equivalente a un paquete grande de gelatina vamos a estar ocupando una gelatina de sabor naranja para prepararse en agua y también vamos a ocupar nuestra crema agria crema acidificada crema para tacos o sour cream también tienen que endulzar su gelatina voy a estar utilizando yo leche condensada pero pueden utilizar azúcar normal si ustedes gustan estos son todos los ingredientes para estas dos gelatinas aquí les quiero mostrar cómo voy a estar preparando yo mi gelatina amarilla de limón amarillo si no encuentran ese sabor también otra opción sería la de piña para prepararse en agua lo primero que tenemos que hacer es aquí tengo dos tazas de agua caliente y voy a diluir estos dos paquetitos con el paquetito de grenetina o gelatina sin sabor lo vamos a diluir en esas dos tazas de agua bien bien calientes vamos a agregar nuestra gelatina sin sabor o grenetina a un paquetito y con un tenedor con una cucharita vamos a incorporar los dos polvos perfectamente vamos a empezar a diluir nuestra gelatina en las dos tazas de agua necesitamos diluirla primero en las dos tazas de agua y después vamos a incorporarle la taza de agua fría y vamos a estar ocupando solamente tres tazas de agua por sabor por cada paquete de gelatina así que va a ser un total de nueve tazas de agua que vamos a estar ocupando vamos a mover perfectamente y de esta misma forma voy a preparar mis otros sabores aquí ya tengo mis otros dos sabores ya listos el de limón amarillo y el de naranja así que vamos a dejar que enfríen totalmente necesitamos que estén totalmente fríos ese es un paso importante así que por favor déjenlos enfriar perfectamente ustedes pueden empezar con cualquier sabor que ustedes gusten yo voy a estar empezando con el de limón verde pueden empezar con el de naranja o el de limón amarillo como ustedes gusten ya eso se los dejo a su opción lo que ustedes quieren hacer primeramente voy a agregar mi gelatina de limón verde a este recipiente y vamos a incorporarle solamente una taza de crema agria y voy a estar endulzando con la leche condensada si no encuentran crema agria o no quieren utilizar crema agria pueden utilizar un yogur natural que quiere decir un yogur sin sabor entonces vamos a agregar yo con la ayuda de una tacita medidora voy a agregar dos tacitas porque mi tacita medidora es de media taza así que va a ser un total de una taza de crema agria no agreguen más por favor tiene que ser nada más una taza ok y como pueden ver nuestra gelatina va a estar tomando un color un poquito más claro más o menos color pistache si ustedes quieren darle un poquito de más color pues pueden agregarle un poquito de colorante vegetal comestible yo no lo voy a hacer en este caso pero ustedes pueden hacerlo si gustan y ahí ya es la taza de crema agria vamos a mover perfectamente con un globo o una cuchara con lo que ustedes puedan y recuerden que el paso es muy importante que dejen enfriar totalmente su gelatina porque si no se nos va a cortar no queremos que se nos vaya a cortar la gelatina entonces si les pongo ese paso en énfasis porque si es muy importante ya que nuestra gelatina quedó perfectamente diluida vamos a probarla aquí es donde tú vas a decidir si quieres agregarle azúcar o leche condensada y si gustas hacerlo o no no tienes que hacerlo si no quieres pero si tengan en mente que si baja un poco la azúcar por la crema agria entonces yo si voy a estar utilizando la leche condensada pero también pueden utilizar azúcar como ustedes gusten aquí ya tengo mi molde este es el molde que voy a estar utilizando recuerden que con esta preparación salen dos gelatinas voy a estar engrasando con este aceite en aerosol pero cualquier aceite de cocina este pueden utilizar el que ustedes utilicen en casa vamos a poner la mitad de la preparación y la otra mitad la vamos a estar poniendo en el otro molde les quiero aclarar una cosa si ustedes nada más quieren hacer una gelatina entonces hagan la mitad de este de esta preparación porque con esta preparación si salen dos gelatinas entonces esta gelatina aparte de que está muy rica muy fácil muy económica rinde para dos o sea es muy rendidora y muy fácil de preparar realmente como pueden ver y queda bonita y para esta este para estas fiestas que se acercan pues perfecta vamos a llevar a semi cuajar nuestra gelatina nuestra primer capa aquí ya semi cuajo como ustedes pueden ver semi cuajar es ponerle el dedo encima y ver que queda pegada a tu dedo si gotea todavía quiere decir que todo le falta si se te pega en el dedo está perfecta vamos a apoyarnos de una cuchara siempre que vayamos a hacer gelatinas en capas siempre hay que apoyarnos de una cuchara para que la gelatina caiga de golpe en la cuchara y no en la capa anterior porque si cae en la capa anterior se van a juntar se va a hacer otro color que no quieres y eso no queremos así que vamos a nuevamente agregar la mitad de preparación en el molde y la otra mitad la vamos a guardar para el otro molde que tenemos aquí esta también ya semi cuajó y voy a agregarle la mitad de la gelatina de limón amarillo recuerden que ustedes pueden poner la orden de las gelatinas a totalmente a su gusto aquí ya terminé y pues vamos a meter a semi cuajar una vez más aquí ya semi cuajó mi gelatina de limón amarillo y ahora voy a continuar y voy a terminar con la gelatina de sabor naranja recuerden que cada gelatina se preparó de la misma forma nada más en tres tazas de agua y agregándole una taza de crema agria y endulzando al gusto yo me llevé toda una lata de leche condensada para endulzar mis tres sabores a mi gusto así quedó perfecta ustedes pueden agregarle más aún o pueden agregarle menos así que como ustedes gusten ya voy a llevar este molde al refrigerador a cuajar totalmente y ahora voy a incorporar la otra mitad de la gelatina arriba de la gelatina amarilla vamos a llevar al refrigerador mínimo unas seis horas yo sí les diría para que les quede de buena consistencia buena firmeza o una noche anterior yo en mi caso lo voy a estar dejando toda la noche para que así tenga yo mejores resultados tenga una gelatina más firme y más con más consistencia y pues aquí ya se me terminó mi preparación vamos a refrigerar y ahorita vamos a desmoldar y bueno pues aquí ya sacamos nuestras gelatinas ya están perfectamente cuajadas yo las dejé toda una noche con las manos un poco húmedas vamos a ir nada más jalando cuidadosamente la gelatina eso va a crear espacio entre el molde y la gelatina y nos va a permitir que se desmolde fácilmente por eso es muy importante siempre engrasar nuestros moldes y de esta misma forma voy a seguir desmoldando este molde también y ahora vamos a ponerlos en donde nosotros vayamos a ponerlos los vayan a poner individualmente o como yo en una misma este charolito en un mismo platito yo voy a ponerle o le puse un poquito de agua a mi charolita y estoy haciendo eso porque de esa forma yo puedo deslizar mi gelatina hacia donde a mí este me guste hacia el centro miren se mueve con facilidad cuando agregamos agua a nuestro este plato de presentación o nuestra charolita y de la misma forma desmolde esta esta es un poquitito más pequeñita y recuerden que con esta preparación pues nos salen dos gelatinas este están realmente muy muy ricas muy bonitas para este verano para este este primavera para estas fechas este de pascua se antojan mucho yo limpie el exceso de agua y yo aquí tengo este limón verde limón amarillo y naranja yo rebané rebanadas de este la naranja limón verde y limón amarillo aquí también tengo cerezas y tengo gelatina de agua sabor limón sabor naranja y sabor limón amarillo así que estas son opciones de cómo tú puedes decorar esta gelatina pero obviamente tú puedes decorarla como tú gustes o dejarla simplemente así recuerden que también pueden agregarle este crema batida chantilly yo lo único que voy a estar haciendo es que voy a estar decorando de esta forma le voy a agregar a mi gelatina en el centro este las tres gelatinas o los tres sabores unas rebanadas de este de naranja de limón verde limón amarillo y unas cerezas y esa va a ser toda mi decoración voy a poner gelatina alrededor de toda mi mi charola o mi plato de presentación y esa va a ser mi presentación para estas gelatinas tú puedes decorar como tú gustes y pues espero que haya sido de tu agrado recuerden que este está súper fácil esta gelatina de prepararse yo esta gelatina realmente se la quiero dedicar a mi amiga canny mi amiga la chula yo le digo es la chula para mí te quiero mucho y te dedico esta gelatina tú sabes por qué y muchísimas gracias por tu amistad te quiero mucho y ya saben que los quiero muchísimo a cada uno de ustedes también y recuerden que me ayudan muchísimo si ustedes comparten los vídeos en sus redes sociales eso nos ayuda a seguir creciendo el canal así que gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo en compartir los vídeos y ya saben que cualquier este duda pregunta o cualquier comentario o fotografía pueden hacerlo por nena postres en facebook o también este en mi correo que se los voy a estar dejando en la cajita de información los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo espero que se animen y preparen estas riquísimas gelatinas que la verdad son muy baratas este en preparar muy económicas y muy rendidoras y sobre todo lucen muy bonito como pueden ver los colores están muy bonitos y también este súper frescos estas gelatinas cítricas la verdad están riquísimas les van en les van a encantar les van a gustar mucho y como vieron muy fáciles de preparar así que les dejo un besote enorme a cada uno de ustedes dios me los bendiga enormemente y ya saben que los quiero y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias adiós